Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un programa más aquí en el búnker de Charlie Abrego hoy dominguito en la tarde estamos bien felices bien felices y bien contentos porque vuelven a destapar la coladera mis ex compañeros los temerarios y vuelven a dar otras cosas otra noticia otra noticia que muchos de ustedes ya se enteraron el 12 y el 15 de septiembre van a dar una sorpresita una sorpresita que primero yo pensé que ir a hacer la sorpresita entonces empecé a investigar investigar y por todos lados que era la sorpresa pues porque se supone que ya anunciaron el retiro entonces pues pues que pueden tener que pueden grabar o que pueden hacer pues ya van a retirarse ya no ya no van a hacer nada no y resulta que horas después sacan un videito muy cortito que al parecer lanzan un videoclip con canciones inéditas eso es lo que van a lanzar videoclips y aquí hay muchas cosas que analizar hay cosas que no cuadran hay muchas cosas que no están cuadrando ya la primera anuncian el retiro anuncian el retiro se hacen virales y ya tenían bajo la manga bajo la manga ya tenían ese par de videos ya hechos yo nada más voy a hacer una crítica de la parte de la parte laboral de ellos si yo no es que hable mal ni mucho menos solamente es una crítica que para mí yo lo veo muy extraño y muy raro porque cuando hicieron ellos el anuncio de la dios ya tenían ese par de videos ya los tenían a mí no me pueden engañar a mí no me pueden engañar ellos ya tenían ese par de videos saludcita con café ellos ya tenían ese par de videos entonces todo marca a que lo hicieron con alevosía y ventaja la gira de la dios pues para calentar un poco al público que estaba muy desangelada la cuestión no estaba buena la gira no estaba buena la venta de boletos entonces hay que hacer algo tenemos que hacer algo que hasta ahí me pareció una estrategia maestra del señor Adolfo Ángel y todo su equipo en anunciar el retiro está muy bien pero detrás venían muchas cosas detrás de ese retiro venían muchas cosas todo estaba perfectamente planeado al rato nos van a salir con una historia que dijo mi mamá que siempre no y que seguimos porque la gente nos sigue pidiendo por Dios la gente nos sigue pidiendo entonces no nos retiramos miren que forma ellos de llamar la atención hay que recordar que las cosas se hacen virales muy rápido o sea duran 24, 48 horas y se acabó entonces la lanza otra noticia bomba para volver a prender al público total bueno hay que respetar ellos saben lo que hacen están vendiendo bastante bien las fechas muy bien los felicito van a salir con ese par de videos a mí me hubiera encantado a mí me hubiera encantado que sacaran un video casero de ellos dos dando la cara y agradeciendo a todos ustedes el apoyo que les han brindado o tal vez un video donde dijeran les queremos dar una gran noticia vamos a invitar a nuestros ex compañeros a los que nos hicieron el favor de acompañarnos muchos años a don Fernando Ángel a don Mario Alberto Ortiz a Charlie Ábrego los vamos a invitar a esta gira porque ustedes lo pidieron yo creo que esa noticia sería más importante que lo que van a lanzar desde ahorita se los digo porque ahorita les voy a platicar de las canciones que grabaron y de los videos ahorita les voy a dar mi punto de vista pero a mí me hubiera gustado yo creo que a la gente le gusta más ese tipo de cosas más caseras más de corazón más reales un videíto en contacto con la gente y de anunciar ese tipo de cosas estamos bien felices y bien contentos queremos retirarnos con bombo y platillo y vamos a tener sorpresas bien bonitas para todos ustedes nos falten gracias porque se están vendiendo muchos lugares y muchas fechas les ofrecemos una disculpa a Guadalajara y a Zacatecas que no vamos a poder ir es decir tener un poco más de contacto con el público y no como todo estaba planeado y los videos ya estaban hechos pues van a lanzar un par de videos musicales ahora bien ¿qué van a lanzar? yo ya me comuniqué con la gente cercana de ellos y me dicen pues van a lanzar dos canciones Charlie pero no gruperas no gruperas van a lanzar un par de canciones inéditas inéditas completamente medio pop medio sinfónico es decir lo mismo que han venido haciendo y que no les ha funcionado no le demos más vueltas al asunto no le demos más vueltas al asunto van a hacer exactamente lo mismo que no ha gustado hay que recordar que ellos nacieron en el género grupero y lo saben hacer muy bien bueno lo sabían hacer muy bien si ya no estamos todos juntos pues es tienen razón es difícil grabar ¿verdad? los videos ¿dónde hicieron los videos Charlie? por Dios estamos muy preocupados y muy pendientes queremos saber dónde hicieron los videos bueno no como anancias los van a ver los van a ver el 12 y el 15 de septiembre antes de que arranque la gira en Estados Unidos ya algunos días ya estamos yo se lo estoy diciendo antes de que lancen los videos días antes aquí lo escucharon en el búnker de Charlie Abrego no después los videos fueron hechos en unos escenarios espectaculares unos videos tipo películas le metieron mucho dinero se fueron por allá tal vez a Arizona a Nevada con actores americanos por Dios esos videos no funcionan son desangelados son fríos no son ellos no 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 por Dios señoras y señores videos aquellos que hacíamos todos juntos grupales mi alma reclama allá en Cuba mi vida eres tú esos videos si eran videos esos eran videos gruperos que le encantaba a la gente temeraria de corazón esos videos si están bien perrones con dos tres pesitos los hacía no había no había tanta necesidad de meterle tanta producción pero tenían mucho corazón y les llegaban a ustedes transmitían por medio de un video transmitían mucho ahora esos videos que se van y que contratan y que le hacen mucho a la faramalla y que le hacen acá no no con todo respeto no no a mí no me gustan no me gustan definitivamente yo sé que al público tampoco le gusta a mucha parte del público no oigan a ver venganse a Zacatecas señoras y señores venganse a Zacatecas si no van a ir a tocar está bien se les respeta es su decisión yo no digo que no pero vénganse a hacer un video a Zacatecas por lo menos Zacatecas es hermoso es su tierra es la tierra que los dio crecer que los dio nacer que los hizo exitosos recuerden que primero fueron famosos primero primero en el estado de Zacatecas fueron creciendo aguascalientes San Luis Durango y después todo México y todo Estados Unidos centro y Sudamérica pero primero en Zacatecas se supone que son los últimos dos videos que van a lanzar vénganse a Zacatecas al cerro de la bufa al centro ahí vienen hecho videos más bonitos más gruperos donde salgan ellos tocando no hagan historias de películas porque no les queda no les queda sinceramente no les queda no va no les queda lo de ellos no es eso ya lo intentaron varias veces y no jalo no jalo no van a aprender nada con eso desde una vez se los digo yo les estoy hablando días antes y no es porque esté hablando mal simplemente es mi punto de vista que a mí no se me ha olvidado cómo se construyó el éxito de los temerarios con canciones gruperas con videos grupales alguna historia de alguna modelito para las de contar éramos nosotros ahora se van al gabacho y contratan una locación y contratan unos actores americanos no por Dios les hace falta una persona que los asesore Mayrita Alba no está asesorando no ella anda en el negocio Adolfo está perdido Gustavo anda en otro rollo no no le inviertan ese dinero digo el dinero no es mío y no me va a afectar a mí económicamente no también pero yo estoy pensando solamente en los fanáticos en la gente que los hizo exitosos por Dios y vuelvo insisto en lo mismo váyanse a Zacatecas a hacer un video por Dios hay unas locaciones hermosas en Zacatecas en Zacatecas en la capital nunca han hecho un video nunca han hecho un video imagínense ustedes imagínense un videito por lo menos ahí en Zacatecas en el Cerro de la Bufa en el centro con la gente conviviendo con sus paisanos yo se los digo dos días antes que van a seguir con una una cosa así espectacular tipo película muy bonito todo muy padre pero frío no a mí no me va a gustar ya lanzaron un cachito por ahí que por ahí pinta la cosa y no me equivoqué y no me equivoqué no son grupo popero que se han querido cambiar para internacionalizar el grupo pero no funcionó y si ya están a punto de retirarse pues no va a funcionar ya están sacando lo que quedó ahí a ver qué pasa no olvídense de eso señoras y señores olvídense de eso desde que nos salimos nosotros o desde que nos corrieron no volvieron a hacer música grupera hace muchísimos años que no volvieron a hacer música grupera porque claro quién la va a hacer quién la va a grabar quién los muchachos que están tocando ahorita esos no conocen la música grupera con todo respeto para ellos con todo respeto del mundo para ellos grandes músicos pero para la música grupera nada más no para la música grupera tuviste que haber nacido con eso desde chiquito amar la música grupera y ponen hacer producciones ahora porque ya no graban por lo menos ellos nada más la voz Gustavo ponen a Rudy Pérez a que les haga un disco un gran productor de música internacional pop de Luis Miguel de Cristian Castro y demás pero de los temerarios no 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 a mí no me va a convencer a mí no me va a gustar desde una vez se los digo señores y señores se los estoy anticipando que a mí no me va a gustar vamos a esperar el día 12 esperemos y que yo me equivoque y que me calle en la bocota y que salgan algo gruperito y sencillito pero la verdad con el avance que sacaron y con lo que a mí me dicen no la verdad no pero bueno ya estaremos hablando escuchando y viendo el día 12 lo que van a lanzar y les daré mi punto de vista por lo pronto les deseo una excelente tardecita que se la pasen muy bien y bendiciones para todos ánimo y saludcita con café y y y y y y y y